Subí este reto en mis redes que dice cuánto es 5 menos 5 por 5 más 5 y nos dan 4 posibles opciones de respuesta. Bueno, seguramente estarás de acuerdo conmigo que la respuesta correcta es 5, sin comentarios, porque esa no es la respuesta correcta. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues mira, acá nosotros tenemos que iniciar resolviendo primero la multiplicación, eso te lo establece la jerarquía de las operaciones, 5 por 5 son 25, entonces quiero que notes que lo demás simplemente lo estoy bajando. Entonces ahora opero nada más esto, me quedaría 5 menos 25 serían menos 20 y menos 20 más 5 me quedará menos 15, entonces la respuesta correcta es la C. Mira, aquí se lo puse ya la calculadora, le voy a dar igual y fíjate que dice que en efecto si da menos 15.